Compromiso cumplido. No había pasado una semana luego que tomó posesión del cargo, cuando la gobernadora Tere Jiménez Esquivel anunció en el marco de un evento multitudinario que Aguascalientes tendría de regreso las guarderías para las madres trabajadoras. Sí, esas que de un plumazo desapareció el gobierno de Andrés Manuel López Obrador bajo el argumento de que las abuelitas cuidarían mejor de los niños. Para Tere Jiménez, sin embargo, poner de nuevo en funcionamiento las estancias infantiles fue un compromiso asumido en su campaña luego del gran número de peticiones que recibió en ese sentido. Y esta semana ese compromiso se cumplió. De acuerdo al proyecto original, en una etapa serán 81 guarderías que atenderán a más de 2.500 menores de entre 18 meses y 4 años de edad en todos los municipios, para lo cual se invertirán de entrada un total de 25 millones de pesos. El proyecto ya arrancó, no hay marcha atrás. Y lo cierto es que no solo en este, sino en muchos temas la gobernadora Tere Jiménez ha demostrado tener más palabra y disposición a cumplir sus compromisos que muchos y muchas que solo dan largas para que la gente se aburra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!